Como se ha conocido hoy, ha sido negada por las autoridades la solicitud de una marcha convocada para el próximo noviembre, con fines desestabilizadores. ¿Quién es el principal instigador de esta provocación? ¿Quiénes están detrás? ¿Es pacífica y cívica esta convocatoria? ¿Es constitucional? De eso estaremos hablando hoy. Esto es CONFILO, un espacio para mostrar con todos sus matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filósof de los acontecimientos. El 27 de noviembre del año pasado, un grupo de personas decidió concentrarse frente al Ministerio de Cultura. Estaban en un inicio liderados por el dramaturgo Junior García, que luego perdió protagonismo cuando otras figuras más establecidas dentro de la contrarrevolución, como Tania Bruguer, tomaron las riendas. Lo curioso es que aún declarándose pacíficos, se hayan solidarizado con el movimiento San Isidro, en particular con Mr. Pacificancia, conocido como Michael Osorbo también, de quien es harto conocida su declaración de apoyo a una invasión estadounidense contra Cuba. Ya está bueno ya el pacifismo. ¿Hasta cuándo la pacificancia es hacer? Yo apoyo ahora mismo una invasión, hacerle vaya. Hacerle, yo apoyo ahora mismo una invasión. ¿Va a invadir Cuba? Vengan para acá. Dale. Vengan. Vengan. En lo ocurrido hace un año está la génesis de esa marcha cívica y pacífica que intenta promover ahora Junior García. Y aunque no quieran recordarlo, todo el revuelo de esa fecha se armó alrededor de una supuesta huelga de hambre para protestar por la detención de Denis Solís, un disque rapero que sin remilgos afirmaba que Trump 2020 era su presidente y que era miembro de una organización terrorista llamada Lobos Solitarios. Yo soy el Lobo Solitario, así que sigan haciendo acoso para que tú trabajes con lo que hay. Donald Trump 2020, porque esto es Donald Trump 2020. ¿Bien? Y están así por las colecciones. Porque hay que salir mi presidente Donald Trump. ¿Bien? Lo estoy esperando aquí, yo no sé cuál es la parafernalia que está formando él. Que llame, que llame a su gente, que lo estoy esperando. Esto se va a calentar aquí. ¿Cómo puede uno asumirse como pacifista cuando se asocia o se solidariza con terroristas y promotores de una invasión? Y no es solo el grupo de San Isidro. El actor que se dice pacifista también halló aliados fuera de Cuba, como es el caso de Eliezer Ávila, de quien ya mostramos en este programa imágenes suyas frente a la Casa Blanca, pidiendo una intervención militar contra Cuba a golpe de caldero. Pero también está el apoyo de connotados y confesos terroristas como Orlando Gutiérrez Boronat y de contrarrevolucionarios de larga